Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Sol, bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy me van a acompañar a transformarme un poquito, a arreglarme un poco porque me voy a ir a reunir con unas amigas. Y nada, eso. Bueno, le hice un acercamiento y me voy a peinar porque si no me queda así como está el pelo y no quiero. Bueno, lo primero que voy a hacer es sacarme el maquillaje anterior, no es que haya dormido así, sino que me maquillé a la mañana y me bañé ahora para irme de vuelta. Voy a quitarme con esta agua micelar de Nivea y con un dedito reutilizado. Voy a empezar con la preparación de la piel y voy a usar este tónico de Cartage. Voy a usar como contorno de ojos este que te abon. Que me gustó mucho. Ya lo estoy terminando. Incluso tengo que sacudir un poco para que baje lo último. Creo que me queda una puesta o dos. De paso, voy a aprovechar y voy a mostrarles una volu compra, pero recontra volu compra que compré. Que es este labiecito que en realidad es para gastar hasta lo último en todo lo que viene así como... Y con esto ayuda a que se pueda subir todo el resto que queda y poder utilizar hasta lo último. Miren toda la cantidad que había todavía. Había mucho. Así que voy a usarlo como crema hidratante ya que estamos. Me voy a desperdiciar todo esto. Miren la cantidad. Así que es más que un tónico de ojos lo voy a usar como crema hidratante. Voy a pasar a usar el protector solar porque no uso base. Uso esto directamente cuando es así para salir así nomás. No quiero andar muy cargada. Más con el barbijo. Así que uso el protector solar como este tiene color. Me disimula bastante. Y lo que no disimula lo le pongo correcto. Bueno, mientras me arreglo las cejitas vamos a charlar un poquito. Bueno, les comento que he estado por dejar el canal. Me había planteado abandonarlo. Ahora en enero, febrero lo iba a dejar. Ya no iba a subir contenido. Porque siento que es mucho, mucho, mucho trabajo. Y estaba demasiado trabada. Hace como medio año que no subía ni un suscriptor. Estaba retrabado. Y no sé, como que se ve muy diferente, ¿no? Y eso que hice dos retoques de dicha está. Se ve la diferencia. Bueno, perdón, me voy de tema. Pero bueno, sentía que estaba haciendo demasiado esfuerzo y demasiada palata invertida para que no se vea ningún fruto. Pero, pero en estas dos semanas, más o menos, que yo ya estaba decidida a no subir más, se empezaron a sumar algunas personitas. Les doy la bienvenida de paso. Y ahí decidí darme otra oportunidad. Al menos, por un tiempo más, aunque sea seis meses más. Digamos, porque me gusta mucho lo que, digamos, va a ser esto. Y como que sí te bajonea. Porque no te voy a decir que no te bajonea a invertir todo y que no se mueva ni un poquito. Solamente ponele que si subía uno, el otro día se bajaba y así. Como que, no sé, si bien hay gente que está hace mucho desde el primer día. Hay mucha gente que también dejó de ver contenido. Entonces, como que todos los suscriptores que tenía yo, la mayoría ya no ve los videos. Porque no usa el canal. Como que son números inactivos. Así que, bajonea un poco. Y por eso iba a dejar. Pero bueno, decidí darme otra oportunidad. Lo que ayuda mucho es que ustedes me digan que es lo que quieren ver. Así yo lo hago directamente. Así que si ustedes también, lo que están viendo este video, quieren comentar qué es lo que quieren que haga. Pueden dejarlo ahí abajo. Así. Sí. No tiene nada. Bueno, qué fácil me voy de tema. Pero bueno, no importa. Así que si ustedes me quieren ayudar, diciéndome qué es lo que quieren ver. Se los agradecería muchísimo. Pero bueno. Intenté subir más seguido. No funcionó. Tampoco. Intenté subir distanciado como antes. No sé si está funcionando o no. Capaz que tendría que cerrarlo y abrirme otro nuevo. Para que se empiece a mover de vuelta. Para que se empiece a mover de vuelta. Pero sería mucho de sacrificio. Tengo muchos videos subidos. Y que no quiero perder. Así que eso. Me voy a inspirar en algo así. Sencillito. Que va a ser esta. La de Mateo Art. De Mayer. Voy a usar este. Un poquito de glow. Bueno. Voy a usar este gordosito. Con una brochita más precisa. Así. Tipo lo que sí. Y voy a ir bien contra el oso. Contra el... Y voy a difundar. Para integrarlo en el otro. Bueno. Ahora que no nos le muestra el gato bastante gordito. Voy a agarrar este rosadito de la paleta de todo moda. Voy a hacer un micro, un micro delineado. Voy a tratar de hacerlo. Y un poquito de glow. Así que eso. Me voy a poner un poco de horrible. Así que eso. Voy a necesitar de su apoyo paranoico. Para que se vuelva a activar el canal. Así que. Si les gustó el video. Denle me gusta. Así. Eso me ayudaría muchísimo. Voy a usar poquito corrector. Muy poquito. También un poco acá. Porque siempre tengo ahí mi rosacea. No me deja ser feliz. A mí hice un corazón. Siendo mal cuenta. Voy a sellar todo esto. Pero lo voy a hacer con un cisne. Para que se matifique un poco. Porque está muy... Igual voy a sellar solo acá. Voy a darle contorno al rostro. Con esta paletita. Que es de Kate Moss. Que es de Kate. Por Rimmel London. Porque siento que me queda un mate la cara. Igual no importa. Porque ahora lo voy a solucionar. Pero voy a contornear mi rostro. Para que no se vea tan plano. Un poquito de rubor. Para no verme tan pálida. Voy a usar este de MAC. Un poquito. Muy poquito iluminador. Voy a usar este de ELF. Y para quitar lo mate. Que me quedó muy mate. La piel. Voy a usar esta broma descongestiva. De Cartage. Vamos a tratar de que no quede tan mate la piel. Porque no me gusta. Siento como que. Parece muy reseca. Y bueno. Ahora sí. Ya me acomodó un poco el pelo. Me lo planché apenitas. Porque hay mucha humedad. Estoy lista para ir con mis amigas. Y ahora sí nos vemos en el siguiente video. Un beso enorme. Suscríbanse. Y ayúdenme porfis compartiendo el video. Bye. Chao. used. y Gracias por ver el video.